Mientras tanto nos vamos a los Estados Unidos en donde el Capitolio fue evacuado brevemente el miércoles por la tarde. Esto después de que la policía identificó una aeronave que representaba una amenaza probable, pero resultó que llevaba a miembros del equipo de paracaidistas del ejército estadounidense, quienes saltaron al estadio National Park para una demostración previa a un juego de las grandes ligas. La alerta de la policía del Capitolio provocó que el personal del Congreso saliera a toda prisa del lugar. La presidenta de la Cámara de Representantes responsabilizó a la Administración Federal de Aviación en un comunicado en donde señaló que su aparente omisión para notificar a la policía del Capitolio del sobrevuelo del estadio de los Nacionales que había sido planeado de antemano era indignante e inexcusable. En el incidente estos despegaron de la base de Maryland y habían estado sobrevolando el espacio aéreo fuertemente restringido cercano al Capitolio, cuando en esto se emite la alerta.